Un día después de concluida la visita del Papa Benedicto XVI, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos opinan que el recorrido papal fue beneficioso para el pueblo cubano, otros reprochan al Vaticano que no haya sido más crítico de la situación de derechos humanos en la isla. Con un hasta siempre Cuba se despidió el Papa Benedicto XVI de un país sumido en la incertidumbre y azotado por la represión. El régimen ha desatado toda una campaña desfachatada con total impunidad y en medio del silencio de la iglesia para impedir que nuestros hermanos lleguen a la misa con el Papa. Silencio que ha sido fuertemente criticado por muchos. Que ni siquiera se hayan dignado a recibir a las damas de blanco es vergonzoso. Eso significa que desgraciadamente existe una vinculación, existe cierto pacto entre la jerarquía de la iglesia católica en Cuba y ese régimen. Y es que muchos aseguran que esta visita papal estaba destinada exclusivamente a que la iglesia católica encontrase nuevos espacios dentro de Cuba. Las alternativas las habló con el gobierno y las alternativas son de beneficio, aunque se dice para los cubanos, es para la iglesia católica. Todo ocurre en un país donde la religión fue condenada y reprimida durante décadas. No fue hasta el año 1992 que el partido único de Cuba dejó de ser ateo y pasó a ser laico. No hay que dejar de denunciar que esas mismas personas, Fidel Castro que ordenó durante años descristianizar este país, perseguirnos a nosotros con los creyentes, negar el nombre de Dios, encerrarnos en campos de concentración. Años después hay espacios para los creyentes, pero la represión gubernamental continúa. De hecho, durante la visita de Benedicto XVI, cientos de opositores pacíficos fueron detenidos u obligados a cumplir arresto domiciliario. Le puedo decir más, hasta lloramos, nos sentimos muy heridas, muy sentimentales todavía. Lo estamos lamentando mucho, pero Dios sabe. Lo que está haciendo el gobierno no anuncia la paz deseada por su santidad. Disidentes cubanos, entre ellos las Damas de Blanco, habían pedido un minuto de reunión con el Papa durante su estancia en Cuba. La petición no fue concedida. Sin embargo, además de reunirse con Raúl Castro, el sumo pontífice tuvo tiempo para un encuentro de 30 minutos con Fidel Castro. El problema no es el marxismo, el problema es el comunismo y el Papa no habló en contra del comunismo. Y quien se atrevió a gritar libremente una consigna contra el comunismo está hasta el momento en paradero desconocido.